¿Qué te parece el lugar elegido para comenzar a charlar este nuevo curso? El lugar es maravilloso, estamos aquí en el lado bueno de las cosas y bueno, pues dándole un nuevo enfoque, ¿no? Y conectando con la naturaleza para que a las personas no se les olvide que aunque estemos en septiembre de vuelta a las rutinas, al trabajo, al colegio, pues que tenemos a nuestro alrededor muchas zonas y muchos entornos preciosos cerca de nosotros. Como podéis observar aquí detrás tenemos el Castillo de Segundos, ya estamos muy cerquita, que están a nuestro alcance. ¿Crees tú que para nuestra mente estos juegos son muy importantes? Muchísimo. El ser humano necesita estar en contacto con la naturaleza, es que lo necesita, es una necesidad realmente. Así que tenemos que buscar, hay gente que lo sabe y gente que lo dice, que dice, es que yo me sienta súper bien estar en contacto con la naturaleza, es que lo busca. Y hay gente que no termina de ser consciente, entonces me gustaría que este programa sobre todo sirva también para esto, ¿no? Para tomar conciencia de lo importante que es conectar con la naturaleza siempre que podamos y que no hace falta irnos de viaje en verano, o sea, no hay que esperar al viaje de vacaciones para estar en contacto con la naturaleza, ¿no? Igual la podemos utilizar estío, hiverno. Otoño, en todas las estaciones del año, además lo bonito es que es diferente paisaje, ¿no? Sabes que va cambiando el paisaje con las diferentes estaciones y bueno, pues se trata simplemente de proponérnoslo. Entonces el fin de semana se puede hacer alguna excursión, incluso en tres semanas si tenemos algún rato libre, pues también tenemos por aquí cerquita la playa, por ejemplo, ¿no? Entonces hay muchos, aparte de la playa, pues muchos entornos cerca que podemos disfrutar todo el año. Pels crios también es muy importante a nivel mental. Que jueguen al aire libre, que desarrollen imaginación con juegos, con bichos, con arena, tierra, palos, o sea, ellos mismos desarrollan la imaginación y esto pues influye muy positivamente en su bienestar emocional y en su felicidad, por supuesto. Porque tú, por ejemplo, en la consulta, bueno, ya que dir que de momento estén hablando de la natura, pero que la teua especialidad es psicología, ¿no? Exactamente. Aleshores, voy a decir que en la teua consulta aprecias que muchos críos no conocen lo que es la nuestra natura. Bueno, sí que es cierto que hay algunos niños que viven muy, digamos, encerrados, ¿no? Pues porque van de casa al colegio, a clases de academias, ¿no? A casa de la abuela, entonces, luego si viven en pueblos grandes o ciudades que estamos, pues a lo mejor como mucho van al parque, pero sí que es verdad que no conectan con la naturaleza y a veces los niños pues eso se aburren mucho también, ¿no? Se aburren, me aburro, problemas de comportamiento, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que esto les va a favorecer segurísimo, ¿no? Y a los padres también porque, bueno, pues el poder dejarlos al aire libre, ¿no? Y no estar pendientes de si les atropella un coche o si hay algún peligro alrededor, pues la verdad que también para todos, ¿no? Bé, ya fa poquitos días que ha comenzado el curso. María, el hecho de cambiar de curso es como si psicológicamente comenzara en un año nuevo. Sí, sí que es cierto que mucha gente lo vive así, lo vive como si fuera año nuevo, o sea, un inicio nuevo, se proponen nuevas metas, nuevos proyectos, nuevas motivaciones, lo típico, poner esa dieta, hacer deporte, bueno, pues sí, sí que es cierto que, no sé, incluso cambiar de trabajo, no sé, sí que es cierto que la gente, cada vez más gente, se lo plantea como un año nuevo. Sí, te he hecho esta pregunta porque, claro, ahora, cuando acaban el periodo de vacaciones, es lo que tú has dicho, hay personas que han agafado kilos, volen desfase de ellos, ¿això es un motivo importante para que una persona se decaiga o no? No, volia preguntarte eso, también volia preguntarte el post vacacional, si aparece una cierta tristesa. Comenzar el colegio, los niños cambian totalmente de rutina y pueden cambiar de compañero, pueden cambiar de profesor o profesora, bueno, en definitiva, ¿qué es? Canvios. Muchos cambios desde un mismo núcleo familiar, ¿no? ¿Crees que eso a nivel mental puede influir? Claro, depende de muchas otras variables, ¿no? Por ejemplo, pues hay gente que ya tiene problemas en el trabajo y está muy mal en el trabajo y tiene que volver a trabajar, pues evidentemente, las probabilidades de que se deprima y que sufra problemas de ansiedad son muy altas, son muy altas porque, pues va a estar continuamente pensando, no quiero volver a trabajar, otro día más, es que esto no se puede aguantar, ¿no? Entonces, pues sinceramente va a tener un efecto muy negativo esta vuelta al trabajo, en cambio, hay también casos donde el trabajo es un refuerzo positivo, o sea, es una fuente de bienestar, como puede ser mi trabajo, por ejemplo, a mí me encanta mi trabajo, entonces, pues el volver a trabajar supone algo positivo en tu vida, ¿no? Sí que es cierto que tienes unos horarios y, bueno, lo que conlleva, ¿no? El ir a trabajar, pero es algo positivo, entonces, en esta persona no va a sufrir ese impacto, ¿no? A no ser que la fuente de problemas venga del trabajo. Y luego, pues el establecimiento de nuevas rutinas y sí que es importante que la gente se proponga nuevos proyectos, nuevas ilusiones, nuevas motivaciones, pero, por ejemplo, el tema de los kilos y todo este tema del físico, ¿no? Es algo que yo creo que debería tenerse durante todo el año, ¿no? Porque es un error, porque, de hecho, hay muchos altibajos emocionales a causa de esta meta, este proyecto que mucha gente tiene, no es algo continuo, es como ahora sí, ahora no. Entonces, bueno, ahora es que son navidades, no es que ahora son fallas o es verano y me voy a relajar. Entonces, claro, durante todo este tiempo la persona tampoco se siente bien, realmente, es como que no siente que va a ser capaz de llevar a cabo una dieta y lo abandona. Y entonces, claro, luego volver otra vez a poner en práctica, bueno, en fin, es algo que se debe convertir en un estilo de vida, no en un ahora sí, ahora no, y esa lucha, ¿no? Es como una esclavitud, realmente, pero sí que en septiembre, pues es uno de los momentos donde se lo plantea a las personas, de nuevo. Y los críos, María, los críos, el fe de que vayan a cambiar de compañeros, el fe de que vayan a cambiar de profesores, porque hay un crío que sé que resulta muy complicado, que este curso no será el mismo mestre o mestra. Eso puede repercutir en el crío. Claro, sí que es verdad que ahora, como hay tantos cambios, pues claro, la probabilidad de que aparezcan nuevos problemas son muy altas. En algunos casos va a ser algo positivo, porque va a tener un nuevo profesor que va a ser mejor que el anterior, porque va a entender mejor al niño o a la niña, porque va a haber mucho más, otro estilo diferente de educacional o educativo, ¿no? Y entonces va a beneficiar al niño, con lo cual los papás van a ver que el niño está mucho mejor. Igual que los alumnos, o sea, los compañeros, pues si hay nuevos compañeros o se cambia de curso, pues puede ser positivo o negativo. O sea, resulta que igual está muchísimo mejor, conoce nuevos compañeros, porque con los otros no terminaba de... Pero resulta que otros, igual hay problemas, hay problemas de acoso y aparecen nuevos problemas. Entonces va a depender un poco también de lo que estaba pasando anteriormente, ¿no? En este, como que predispone esos cambios, va a depender de cómo estaba antes esa persona o ese niño en este caso, ¿no? Pero bueno, sí, sí que es verdad que son muchas situaciones nuevas y que aparecen ahora, ¿no? En septiembre, en el nuevo año, como lo queramos llamar, escolar o nueva etapa, ¿no? Una nueva etapa. Tú tens también críes que ya les has portat a escola. Después de lo que estamos pasando de la pandemia, María, ¿Cómo has visto, a nivel general, el comenzar el curso? Porque, claro, continuamos, estamos viviendo de una manera incertesa, a mí incertesa, ¿no? ¿Cómo has visto a las familias portar a sus hijos a la escuela? Bueno, en este curso yo creo que la gente está mucho más relajada, bueno, pues al haber tantos porcentajes de vacunados, yo creo que también es verdad que los papás nos hemos relajado bastante, todos los papás estamos vacunados, bueno, la mayoría, podemos decir, ¿no? La gran mayoría. Los abuelos, los adolescentes, y es verdad que los niños pequeños no, que son los que menos se contagian o menos, síntomas menos graves presentan. Entonces yo creo que esto sí que ha hecho mucho, ¿no? Yo he visto a los papás, yo también personalmente, mucho más relajados, sin olvidar también que hay que seguir manteniendo las medidas y vamos pues con la mascarilla a las puertas de los colegios, pero sí que es verdad que se respira otro ambiente, o sea, es otro ambiente un poquito más normalizado. Y los profesores yo creo que también, también se nota que tienen menos miedo, ¿no? O sea, no están tan, tan, con tanto miedo porque yo creo que teníamos todos mucho miedo, ¿no? Es que, es que estaba ahí y está, está, el virus sigue estando, pero, pero claro, pues el hecho de haber más gente vacunada, parece que, que bueno, pues que no nos vamos a poner tan malitos, al menos, ¿no? Lo que tenemos y lo cogemos. Al menos. Bueno, pero a los yayos también ha sido una tranquilidad. Sí, yo creo que el mayor miedo que teníamos era los abuelos, sobre todo, porque sabemos que es los que, realmente, el índice de mostalidad era mucho más alto en ellos, ¿no? Y bueno, también gente de mediana edad. Entonces, sí, se respira otro ambiente y los niños también lo notan. bueno se pueden hacer un poquito más de actividades hay más libertad no en ese sentido y todo eso yo creo que la gente está un poco más contenta que ella también hace falta porque después de este tiempo pero la consulta que todo este periodo año y medio no recuerdo ya exactamente cuando desporten ya de pandemia sobre todo a los críos los ha podido influir en alguna cosa sí 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 a nivel social depende de la edad de los niños porque si es la adolescencia que no han podido salir les ha influido muchísimo porque han tenido que estar más en casa todo esto influye en problemas de estado de ánimo de males de mucha ansiedad o más problemas en casa con los padres por ejemplo o chicos que ya les costaba relacionarse y ahí claro como la mayoría te dicen que les ha venido genial porque claro no tenían que esforzarse por salir no tenían que quedar con x o con tal y estaban relajados pero claro les ha perjudicado porque el hecho de que como no se permitiese de relacionarse eso ha sido un gran alivio porque estaba justificado que no saliera no entonces ha empeorado el cuadro que presentaba esto este chico o esta chica y con los niños pequeños pues también pues también porque bueno por ejemplo pues mi hija pequeña no que tiene cuatro años pues es que realmente no había vivido las fallas no dices es que nos está pasando a nivel cultural y social es una situación que tiene una gran influencia no sea no sabe lo que son las fallas no sólo que es con una falla no sabe lo que es porque son dos años no son dos años entonces cuando dos años un niño no se acuerda del sur de lo que es esto y se y se pierden muchas un cumpleaños cuando se reúne toda la familia que todo eso ya también se se empezó a perder no sea cosas que que influyen muchísimo no en las edades sobre todo más tempranas los que son más mayores pues ya hemos vivido muchas cosas y sabemos la diferenciar lo no y en el tema de estoy haciendo una especie de repaso de lo que suele aparecer cuando cuando llegamos mes de septiembre también me he pasado a castellano pero bueno vale pues bien perfecto es el mes que aparecen posibles conflictos matrimoniales también en verano sí que hay un mayor porcentaje de divorcios pero por eso porque pues porque ya estaba la pareja mal no entonces claro si estaban trabajando haciendo otras tareas como que había menos tiempo para discutir y para qué es para hablar o que se presenten de esos problemas entonces ahora en verano pues hay más tiempo para discutir y para que se haga se se hagan conscientes no de realmente el problema que tienen entonces sí que es cierto que sí que es cierto que ahora hay más muchas más consultas de terapia pareja en este en este mes pero el hecho de que estemos ya mucho tiempo bueno hemos estado bastante tiempo encerrados los sea toda la familia no ya se ha tenido ese momento de experiencia ahora ha venido al vacacional no es una cosa parecida de estar los dos juntos mucho tiempo sí sí a ver sí sí lo único que por ejemplo durante la pandemia como estaba muy reducido lo que lo que se podía hacer no sean muchas parejas han estado mucho en casa que eso también contribuye al deterioro de la relación incluso a nivel personal pues porque pues porque aparecen muchas depresiones porque es que hay un hay un cambio muy 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 radical en el estilo de vida de la persona entonces eso afecta la relación seguro de alguna manera hay gente que se ha podido adaptar mejor a ese cambio y gente que no se ha adaptado entonces ha habido una crisis de pareja muy muy fuerte que se ha podido superar con éxito o incluso con terapia de pareja o no se ha podido superar no y ahora en verano pues hay una diferencia y es que hay mucha más hay mucha más facilidad para que uno haga lo que quiera pues quieres ir a de viaje quieres ir a hacer esto que es ir al restaurante y se hacen aquí ese monólogo que es no sé qué hay muchas cosas y la gente puede salir más esa es una diferencia respecto a la pandemia pero sí que es verdad que claro se pasa más tiempo juntos es diferente porque es como que ahora tenemos que pasarlo bien no lo estamos pasando bien no sabes como que ahora es cuando toca pasarlo bien y estamos fatal entonces empeora muchísimo más todo y ya hacerte una pregunta haría con respecto a una pareja en este caso de que uno de los dos haya acogido miedo escénico al al virus no quiere salir de casa o si sale es en un control muy muy complicado de cumplir por la otra parte como se puede gestionar esto porque al final eso va a generar problemas sí porque es un problema realmente es que esto es uno de los casos que nos estamos encontrando actualmente en consulta por ejemplo que hasta ahora no nos había presentado porque parece que estaba más normalizado es como yo tengo miedo al virus pero es como normal es que claro es que con el panorama que tenemos tengo que tener miedo pero qué pasa que ahora como que está recuperándose un poco más la cada vez más la normalidad y entonces la persona sí que ve que tiene un miedo muy intenso no sigue normalizando lo sigue pensando que es normal pero claro aquí es donde lo trabajamos porque sí que hay que trabajarlo porque hay que diferenciar entre tener miedo al virus y nadie queremos contagiarnos a que sea un miedo tan intenso o tan limitante que me impida hacer vida normal que me interfieran mis relaciones personales en mis relaciones de pareja y ahí ya sí que ahí ya sí que se me ha ido de las manos entonces se trata de que de que tengamos miedo o sea que que nos pongamos nuestra mascarilla que estamos en un sitio cerrado con nuestra mascarilla que mantengamos las distancias pues todo lo que ya sabemos vale pero claro si yo no soy capaz de ir a ese sitio ni con mascarilla que no sé si me encanta el cine o si me encanta un espectáculo si me encanta ir a una actividad que me gustaba que ya no voy porque desde la pandemia no he vuelto a ir y soy incapaz de ir porque me da mucho miedo ahí ya sí que está habiendo un problema está habiendo un problema porque las probabilidades de contagio son mucho menores se mantienen las medidas de seguridad y bueno pues lo que nos dice salud pública es que haciendo esto se previene el contagio con lo cual no hay no hay motivo no para para dejar de hacerlo realmente a no ser que sea que se te ha apoderado el miedo puede generar un problema de pareja no sí es que los problemas personales de uno pueden generar problemas de pareja si no se resuelven porque si tú tienes un problema psicológico que no una depresión o una fobia o un problema muy grande y no puedes hacer una vida normal o con muchas dificultades pues claro eso eso afecta directamente a tu pareja porque tu pareja tampoco puede entonces lo ideal es resolverlo pero a veces la persona no es consciente y echa la culpa como a la pareja no o sea no no asume su parte de responsabilidad en el problema maría quieres añadir algo más a esta tertulieta que hemos tenido hoy tan especial especiales pues por eso es como septiembre nuevos proyectos me parece muy interesante que podamos transmitir no en contacto con la naturaleza es como que me gustaría dar ejemplo para que la gente vea que estamos aquí hoy es un jueves cualquiera vale y aquí estamos una zona cercana sagunto que seguramente mucha gente conoce y sinceramente es lo que lo que quiero transmitir o sea que la gente disfrute de su día a día que no espera las vacaciones que hay momentos de vacaciones durante todo el año que tenemos a nuestro alcance momentos súper placenteros que podemos tener y que no nos olvidemos de sentirlos eso es lo que lo que me gustaría añadir bueno el plato que hemos elegido creo que se habrá percatado la gente de que igual pueden escuchar a un pato un flamenco un flamenco habrá pasado por ahí que pasa un avión que pasa una furgoneta me refiero que la natural de la naturaleza es lo que tiene y bueno estamos entre entre agua una vegetación espectacular y por qué no decir que estamos en casa peña aprovecho la oportunidad para para que los padres que tengan hijos pequeñitos en cualquier momento que dispongan con sus hijos que vengan a hacer una excursión de este lugar igual que no pueden venir aquí que pueden venir aquí que pueden venir a los estándares de almenara que el plat de moro ya que hay muchos muchos sitios que pueden disfrutar de este de este entorno y bueno maría me alegre de ver charla tanto en este yo este este plató este plató ha estado a la altura de las circunstancias yo también un placer placer enrique bueno muchas gracias y espero que pronto nos tornemos a ver no sé si será en un atre en un atre lloc de estas características estaría bien estaría bien estaría bien porque el lloc maría también influye en el estat emocional de la persona totalmente relaja o sea estoy estoy segura que nuestras pulsaciones ahora mismo han bajado solo por estar en este entorno muchas gracias a ti enrique